Más allá de todo lo que pasó, las heridas llenas, muy difícil que serán. Que los días pasen y que quieras escuchar, nada se termina por un error, podemos tratarnos bien, canta vos. Dale, canta vos. Te voy a esperar. Dale, canta. Dale. Coco, estamos cantando el pinto. Todos. Todos. Dale, canta vos, Jere. Dale. Y en la piel. Toma. Espera. Espera. ¿Está sucio? No, Coco. Todo. Sí. No le encanta, Coco. Todo. Dale. Lula. 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 Bueno, bueno para un rato cada uno. Un rato cada uno. Lula. Préstale, sí, cángate, Coco, Coco